Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo interpretar los parámetros básicos de un analizador de redes portátil. Concretamente vamos a ver los valores máximos, mínimos y promedio que nos va a aportar el mismo analizador. Bien, primero debemos entender cómo mide nuestro analizador de redes eléctrico. Bien, aparte de lo que serían las frecuencias de muestreo dentro de un ciclo, ¿vale? De una onda senerdal que se utiliza principalmente para detectar eventos o para hacer la descomposición armónica. Cualquier analizador de redes del mercado más o menos lo que va haciendo es va tomando muestras cada segundo, ¿vale? Que sería un proceso de medida continuo del parámetro eléctrico. En este caso hemos puesto un ejemplo donde tenemos la medición de corriente y hemos establecido una frecuencia de muestreo o una frecuencia de registro de 10 minutos, ¿vale? Aquí dependerá de qué analizador de redes utilicéis. Puedes programar desde un minuto, 5, 10, 15 o cada hora, ¿vale? Aquí ya dependerá de vuestro analizador de redes. Pero bien, en principio lo que tendríamos es, en este caso con la corriente, dentro de esta ventana vamos a tener una fluctuación. Vamos a ir midiendo cada segundo cómo va fluctuando la corriente. Al final de esta ventana, al final de esta ventana de estos 10 minutos, vamos a obtener o nos va a aportar un valor máximo que hemos tenido en esta ventana. Un valor mínimo que hemos tenido en esta misma ventana y el cálculo del valor promedio de todos los registros que hemos tenido, ¿vale? Esto sería el primer análisis básico. Entonces, si tenemos un valor máximo, un valor mínimo, un valor promedio muy junto, significa que el consumo de ese parámetro de la corriente ha sido muy estable. Pero, por conta, si tenemos un caso como vemos en esta segunda ventana, donde hemos tenido un pico de corriente máximo, veríamos que la distancia entre el valor promedio y el valor máximo es muy grande. Esto significa que el pico de corriente o este evento máximo o mínimo ha tenido una corta duración dentro de esta ventana, ya que están muy separados. En cambio, si hubiese tenido un valor máximo más próximo al valor promedio, el punto de registro al final de la ventana, el valor promedio, hubiese estado mucho más cerca del valor máximo. Por contra, en el otro sentido, podemos tener un evento que sea un registro mínimo y tendríamos la misma situación, donde tenemos una separación bastante importante de registro al final del periodo, bastante importante entre el valor mínimo y el valor promedio. En cambio, aquí vemos que el valor máximo y el valor promedio están mucho más cerca. Al final, la interpretación básica de los registros la recibiremos comparando las curvas máximas, mínimas y promedio. Un sistema que se mantiene muy estable, veremos que los valores máximos, mínimos y promedios estarán muy juntos a lo largo de cada uno de los registros. Si hay un punto donde el registro máximo o mínimo se difiere mucho del valor promedio, significa que en un periodo de tiempo muy corto habíamos tenido este valor máximo o este valor mínimo. Entonces, aquí deberíamos de analizar qué ha pasado dentro de esta ventana o podemos acotar que ese evento máximo o mínimo se habrá producido dentro de esa ventana de tiempo de periodo de registro. Bien, eso es todo. Ya sabes, si tienes cualquier duda o cualquier comentario lo puedes dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contacto de blog4nears.es. Hasta luego.